La carrera por la presidencia en Brasil se acelera, a 26 días del balotaje entre el mandatario Jair Bolsonaro y el expresidente Luis Inácio Lula da Silva. El martes Bolsonaro recibió el apoyo de figuras clave de cara a la segunda vuelta, incluyendo su ex ministro y ex juez Sergio Moro, ícono de la lucha contra la corrupción que salpicó a Lula y a su Partido de los Trabajadores. Moro, electo el domingo senador por el estado de Paraná, indicó en Twitter que, contra el proyecto de poder del PT, declaraba en la segunda vuelta su apoyo a Bolsonaro. El mandatario se reunió además en Brasilia con los gobernadores reelectos de Minas Gerais y Río de Janeiro, quienes también respaldaron su campaña a la reelección. Yo, como gobernador reelecto, le agradezco todo lo que ha hecho. No tengo ninguna duda de que lo que ha hecho crecer a Río y me ha dado este importante voto ha sido en gran parte por lo que usted me ha ayudado en estos dos últimos años. Bolsonaro tuvo el domingo un desempeño mejor de lo que anunciaban los sondeos y terminó segundo, a solo 5 puntos porcentuales de Lula. Por su parte, Lula, que logró el 48% de los votos, ha indicado que trabajará para conformar un bloque de demócratas para combatir a Bolsonaro el balotaje. El martes logró el respaldo, aunque a regañadientes, del excandidato del Partido Democrático Traballista, Ciro Gómez, quien obtuvo 3% de los votos el domingo. Hemos tomado una decisión por unanimidad y grabo este video para decir que sigo la decisión de mi partido PDT. Ante las circunstancias, es la última salida. Aún resta que se pronuncie la senadora Simone Tevet, tercera en el escrutinio con 4%. Aunque Tevet aún no lo reveló, analistas coinciden en que apoyaría a Lula y que podría incluso integrar su gabinete. Pero la dirigencia de su partido, el centrista Movimiento Democrático Brasileño, está fracturada. Tanto Lula como Bolsonaro tendrán que intentar, además, revertir la abstención récord de 21%, equivalente a más de 32 millones de votos.